hola gente y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de nuestra guía de Dying Light 2 vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior en el cual completamos la misión secundaria en pluma me el cuello en esta ocasión vamos a completar la anomalía del SAI CA05 que es la que se encuentra en la zona de Trinidad bastante cerca del bazar que es donde nos estamos despertando ahora mismo pues nos hemos despertado después de habernos acostado aquí al final del vídeo anterior y a continuación vamos a abrir el menú concretamente el inventario y vamos a hacer unas modificaciones en las armas ya que en el vídeo anterior conseguimos un arma que tiene mejores estadísticas que la cortadora de carne como yo la llamo y la vamos a sustituir por esta porra reforzada que es un bastón raro de una mano que tiene 27 de daño y que como decimos supera las estadísticas del otro arma así que la cambiamos además aquí debajo dice cuando reduces la posición de un enemigo con un arma contundente el siguiente golpe lo hace volar por los aires úsalo para lanzarlo contra objetos del entorno u otros enemigos a continuación vamos a abrir el mapa como podemos comprobar estamos en el bazar y la anomalía no se encuentra muy lejos de aquí es la que tenemos seleccionada ahora mismo y en la descripción de la misma dice anomalía del size a 05 después de los bombardeos químicos del 6 de enero de 2025 el thv gen mod causó terribles mutaciones entre los infectados en algunos lugares los monstruos que surgieron parecían salidos del mismísimo infierno compruébalo por ti mismo y tenemos como recompensas 1500 puntos de combate y dos inhibidores tenemos uno con lo cual ya tendríamos tres para poder subir un nivel de salud o de resistencia como también podemos leer la aparición sólo surgirá de noche y por eso nosotros nos hemos despertado en la noche y a continuación vamos a salir del bazar por una puerta en concreto y desde ahí vamos a movernos hasta el asentamiento que está al lado de la anomalía vamos allá cruzamos este puente y vamos a bajar por esta rampa que tenemos aquí a la izquierda y una vez abajo en vez de coger por la puerta de la derecha que es la que solemos coger vamos a coger por esta de aquí de la izquierda vamos a salir por esta puerta que tenemos aquí delante hay rumores de que existe un jardín ahora cuando salgamos vamos a coger a la derecha donde hay un camión que lo vamos a usar para acceder a los tejados y desde los tejados vamos a seguir una ruta muy directa hasta el asentamiento vamos a venir por aquí agallados con la luz apagada para tantear un poco el terreno antes de saltar sobre el camión bueno hay un zombi pero vamos allá igualmente venimos por este puente y ya estamos en el asentamiento aquí cargamos la inmunidad y vamos a echar un vistazo con los prismáticos para ver la anomalía desde aquí ahí la tenemos saltamos y usamos el círculo justo al caer para no hacernos demasiado daño desde aquí vamos a entrar en esa zona que estaba vallada donde encontraremos a la anomalía y tendremos que enfrentarnos a ella con el bate espectral nos va a costar menos así que vamos allá lo siento compañero no puedo ayudarte con tu infección descontrolada vale gente y al entrar por primera vez en esta zona de la anomalía del sai nos salta este tutorial que dice lo siguiente la anomalía del sai es la guarida de las apariciones un tipo de infectados muy poderosos que corrompen la zona y reaniman a otros a su alrededor para enfrentarte a una aparición tienes que acceder a la zona de anomalía del sai por la noche una vez haya derrotado a la aparición un contenedor militar cercano se abrirá y podrás hacerte con los inhibidores que hay adentro vamos a continuar y a por ella sobre la marcha hay un golpe con el bate espectral que si sale le quitas prácticamente toda la vida de golpe a ver si me cuadra ahí está ese le vaciamos casi toda la vida con ese golpe lo saqueamos tenía un móvil vale y a continuación vamos a acabar con estos que se han despertado aquí para poder inspeccionar toda esta zona y coger todo lo que podamos antes de entrar en el búnker vamos a acelerar un poquito esta parte para aquel lado tenemos un encuentro que se está cumpliendo el tiempo se acaba de cumplir nos dice que el superviviente se ha convertido probablemente aparezca por aquí en breve y si hubiésemos ido a salvarlo pues no se hubiese convertido pero como ya hemos dicho en otras ocasiones los encuentros no nos vamos a realizar a no ser que nos los crucemos directamente por lo menos por ahora seguimos saqueando toda esta zona antes de entrar al búnker vale me atrevería a asegurar que este es el superviviente que se convirtió al que no ayudamos bueno volvamos a la velocidad normal del vídeo vamos a entrar y saqueamos todo antes de abrir el contenedor donde están los inhibidores estamos aquí un granito un granito pero es un granito Vale, ahora sí vamos a abrir el contenedor de los inhibidores Y una vez abrimos el contenedor Nos dan la actividad por completada La anomalía del SAI CA05 Y conseguimos los inhibidores que necesitamos Para tener un total de 3 Que nos van a permitir subir la salud O la resistencia Pero eso ya lo haremos luego Cuando lleguemos al bazar Nos meteremos en el menú Y haremos esas gestiones Vale, aquí tenemos otro contenedor de estos Pero por arriba no se puede entrar No quiero estar tampoco inspeccionando mucho Ya hemos conseguido lo que hemos venido a hacer Que es derrotar a la anomalía del SAI Así que vamos a volver al asentamiento Que se nos está acabando la inmunidad Vamos a subir al tejado por aquí Si este cabronazo nos deja Ojo porque nos ha visto un ahullador Y ha empezado una persecución Así que vamos rápido al asentamiento Y llegamos al asentamiento Se recarga la inmunidad Y ahora mismo terminará la persecución Ahí está Vale, volvamos al bazar Para acostarnos y terminar con el vídeo Busquemos el puente que había por aquí Ahí está Un puto colérico aquí Mierda, zarpazo Volvamos al asentamiento Que hijo de puta Míralo ahí el cabrón A ver si lo podemos hacer volar con el bate Yeah Toma la antena Le dimos al antena y se quedó colgando Ahora cayó Volvería a saquearlo Pero no tengo ganas de bajar de nuevo Así que vámonos para el bazar A ver si no nos encontramos con más sorpresas Un puto abullador ¿En serio? Vale, acaba de empezar una persecución Voy a aprovechar para bajar al metro Creo que aquí no nos pueden seguir Creo que ya bajamos hace algunos vídeos Y enseñamos que aquí hay dos interrogantes Que salen en el mapa desde el principio Y que están en una zona a la que no podemos acceder Además tenemos aquí un coleccionable Que vamos a cogerlo a continuación Cuando acabe la persecución Aquí tenemos una zona cerrada Y más allá tenemos otra Donde están esos dos interrogantes que tenemos ahí Que como vemos están en una zona A la que no podemos acceder Aceleramos un poco hasta que la persecución termine Y ahora sí vamos a coger este coleccionable Que tenemos aquí encima Que sería un rollo de cinta Vamos a volver al bazar Aceleramos el vídeo de nuevo Otra vez este cabronazo Pero cago en todo Nada, entramos en el bazar Y la persecución va a terminar automáticamente Así que vamos para adentro Y volvemos a nuestro lugar de descanso En la planta alta del bazar Aceleramos un poco el vídeo Y una vez hemos llegado a la zona de la cama Vamos a abrir el menú Para utilizar los tres inhibidores que tenemos Y subir un nivel de resistencia O de salud En este caso nosotros lo vamos a utilizar Para subir un nivel de resistencia Y nos quedamos con nivel 3 Y 160 puntos de resistencia Y 5 minutos y 43 segundos de inmunidad Y ahora con 160 puntos de resistencia Por ejemplo Podríamos subir al molino abedul De la zona de Haunfield Cosa que antes no podíamos hacer Porque uno de los requisitos Es tener 160 puntos de resistencia Por lo menos Que de todas maneras Todavía nos queda bastante Para llegar a Haunfield No hemos terminado con Trinidad Así que todavía Haunfield queda lejos En el caso del molino cerezo Nos exigen 300 de resistencia Y nivel 4 Con lo cual No podemos acceder a él todavía Y en el caso de la anomalía del Sai Que tenemos aquí al lado Nos sale en rojo Porque nos piden nivel 4 Y nosotros tenemos nivel 2 Y en cuanto a la anomalía Que acabamos de completar Como vemos nos aparece con un visto Como que ya la hemos completado Quitamos el marcador de aquí Y continuamos con el inventario Como ya hemos comentado antes Este es solo un aspecto Una apariencia Es el atuendo de Crane Nuestro aspecto real sería este En donde se muestra El equipo que tenemos puesto Vamos a quitarle la máscara Para que se vea más personal El aspecto de nuestro protagonista Y sin más Vamos a acostarnos aquí en el bazar Y nos despedimos Hasta un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!